IBS nació como una compañía para dar servicios de impresión digital e impresión monocromática. Tenemos un centro grande de seguridad donde hacemos la impresión, tenemos una planta espejo que es necesaria cuando se cae una planta o le pasa algo a la planta espejo, en automático sigue trabajando. Tenemos muchos clientes, prácticamente bancos, pero también tenemos muchos clientes que son compañías de seguro, que son grandes compañías, que han confiado en nosotros. Prácticamente con casi todos nuestros clientes tenemos alrededor de 25 años. ¿Cuál es nuestro objetivo con ellos? Darles una combinación de lo que es la impresión digital combinada con salidas digitales, electrónicas. Tenemos un brazo tecnológico que se llama IBS, Link by IBS. Link es nuestro brazo tecnológico. El brazo tecnológico lo combinamos con el papel, las salidas. El papel lo convertimos en digital cuando lo lee el cliente. Y él puede hacer llamadas de ahí, él puede decir, hacer una pregunta, así tomo la solución. Y esa es la parte muy importante que ahora estamos y seguimos promoviendo para los clientes nuestros. Tenemos un sistema que va controlando la producción que se llama IBS, pero en inglés se dice Integrity Business System. Hay una integridad. HP entra alrededor de casi, vamos a cumplir como 14 años. Porque nosotros queríamos una solución donde el cliente pudiera ver algo diferente de lo que estaban ofreciendo y de lo que ofrecíamos nosotros. Empezamos a probar un HP con una maquinita para hacer la prueba con el cliente. Y el cliente dijo, aquí te traigo una muestra de lo que queremos hacer. Y dice, ¿esto me van a dar? Sí. Perfecto. Esto va a ser para nosotros importante. Porque en un pedacito de papel yo le puedo poner muchos, como es digital, muchos, información y le rehago el diseño. Inmediatamente compramos tres máquinas, las más grandes. Y después compramos, tenemos 10 máquinas, es el SAIMA grande de HP en México. Son digital, para nosotros ha sido como un maestro también. Ha sido el apoyo que hemos tenido de HP, son digital. Ha sido, esa ha sido la clave prácticamente, que hemos trabajado en equipo. Trabajar en equipo para un cliente es lo más importante. Para mí representa un triunfo acompañado por Sound Digital. Porque el llegar a un millón de clientes, porque todos los clientes son diferentes, ningún cliente es igual. Ha sido prácticamente un éxito. Lo considero un éxito, pero también lo considero como un reto. Estamos trabajando para darles nuevas cosas a nuestros clientes. Tenemos que ayudarles a vender. Si ellos no venden, nosotros no tenemos trabajo.